Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente Que en la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que en la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que en la guerra no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Si un traidor puede más que un aguanto, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le sigo a Dios que el futuro no me será indiferente. Deja un teado estar y que tiene que marcharse a vivir a una cultura diferente. Solo le sigo a Dios que la guerra no me sea indiferente. Que es un monstruo grande y pinta fuerte con toda la pobre inocencia de la gente. Que es un monstruo grande y pinta fuerte con toda la pobre inocencia de la gente. Gente, de la gente. ¡Gracias por ver el video!